Bienvenidos a la sección de Preguntas y Respuestas. Lee la respuesta en alta voz y después escucha la corrección. ¿Dónde Andrea e Ignacio se encuentran? Andrea e Ignacio se encuentran en la Academia de Idiomas. ¿Qué deciden Andrea e Ignacio hacer? Andrea e Ignacio deciden ir al bar a desayunar. ¿Por qué van a un bar muy cerca de la Academia? Porque Andrea tiene mucha hambre y el bar muy cerca de la Academia es barato. ¿Dónde se sientan al llegar al bar? Se sientan, junto a la ventana, porque así pueden ver la plaza. ¿Qué desean tomar? Un café con leche y unas churros para Ignacio, un café con leche y un croissant para Andrea. ¿Qué le gusta visitar a Andrea? Le gusta visitar las exposiciones en el Prado, además la entrada es gratis. ¿Qué le encanta a Andrea? Le encantan los bars de tapas, son antiguos y muy acogedores. ¿Qué le gusta Londres a Ignacio? No, para Ignacio, Londres es una ciudad muy cara, y la gente es un poco fría. ¿Qué le gusta a Ignacio y la escuela? ¿Qué hacen Ignacio y Andrea al volver a la Academia? Ignacio, se reúne con los otros profesores, y Andrea comienza a estudiar. ¿De qué Andrea se da cuenta? Andrea, se da cuenta de que, no tiene su lección, ni su bolígrafo.